Bueno, en primer lugar, gracias a todos por estar aquí, por acudir a esta convocatoria de la presentación de la temporada de la cadena SER para el año 2010-2011. Bienvenidos a la cadena SER, bienvenidos a Unión Radio, bienvenidos a la radio. Empezamos una temporada que ahora Daniel Anido, director de la cadena SER, os entrará en detalle junto con los comunicadores de la cadena. Y cargados de ilusión, cargados de ganas, una temporada que presenta grandes retos y desafíos que esperamos y estamos seguros de que vamos a atender en ese compromiso que tenemos tanto con nuestra audiencia, con la sociedad, dentro de esos marcos de trabajo ligados a la profesionalidad, a la integridad, a la honestidad y al compromiso. Y sin más, para no extenderme, le cedo la palabra a Daniel Anido, director de la cadena SER. La idea es que Dani presente, intervendrán los comunicadores, luego está prevista la intervención de Javier Pons, consejero delegado adjunto de Unión Radio, y de Augusto del Cade, consejero delegado de Unión Radio. Y después, pues, atenderemos las preguntas que entendáis oportuno realizarnos. Gracias. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la radio, bienvenidos a casa, bienvenidos una temporada más aquí, a la cadena SER. Y bienvenidos a este estudio nuevo, que simboliza nuestra apuesta por la renovación continua, por el desarrollo, por la actualización permanente de nuestros sistemas de producción de contenidos. Es decir, nuestra apuesta inequívoca, en suma, por la vanguardia y por el escenario digital y multimedia en el que se mueven ya los medios de comunicación. Afrontamos esta nueva temporada con la intención, pero sobre todo con el ánimo, no podía ser menos, de reforzar aún más nuestro liderazgo. Queremos sumar más, desde el respeto que se merece nuestra audiencia y que se merece la sociedad. Como dice uno de nuestros colaboradores estrella, que está por ahí sentado, Michael Robinson, cada vez que se le pregunta, quienes trabajamos en la radio, tenemos el enorme privilegio de poder entrar todos los días en las casas de millones de personas, de millones de oyentes que nos permiten compartir con ellas su espacio más íntimo. Personas que se informan con nosotros, personas que se entretienen con nosotros, que se apasionan con nosotros, que nos dejan ser parte de sus vidas y de vivirlas con ellos. Esto es la radio y este es nuestro gran privilegio, pero sobre todo es nuestra gran responsabilidad. Y desde el respeto, desde la responsabilidad que genera ese respeto, creemos en la fortaleza y en la coherencia del trabajo en equipo. Y esa es la idea con la que empezamos esta temporada. Es una idea que empezamos a trabajar allá en enero, a principios de año, cuando empezamos a pensar ya cómo afrontábamos la nueva temporada y que se traduce en algo tan sencillo como el lema que hemos elegido para estos próximos meses. Es cadena ser, un equipo, pase lo que pase. Como veis, solo hemos incorporado una palabra al lema tradicional. Nosotros siempre nos presentamos con el cadena ser, pase lo que pase, y en esta ocasión hemos incorporado una única palabra, equipo. Porque cada minuto de radio, cada segundo, es producto de un trabajo colectivo. Del trabajo de nuestras emisoras, del trabajo de cada uno de los equipos que están detrás de las caras visibles, que estáis viendo aquí, del trabajo colectivo también de nuestras estrellas. Y eso es lo que nos permite conservar a lo largo de toda la programación uno de sus elementos fundamentales, que es la coherencia. Sobre esa idea fundamental, sobre la idea de equipo, vamos a realizar muchas cosas esta temporada. Os aseguro que os vamos a sorprender, os vamos a tratar de sorprender cada semana, cada mes, cada minuto de radio que hagamos a lo largo de los próximos meses. Estamos trabajando sobre numerosos proyectos. Ahora mismo os dejo ya con ellos, que son los protagonistas, son quienes están al frente de la programación de la cadena ser. Pero antes, solo un pequeño, varios apuntes sobre la nueva temporada. Este viernes, los cuatro tenores, las cuatro estrellas de los magazines, Carles Francino, Ángel Barceló, Yema Nierga, Monserrat Domínguez, van a entrevistar de forma conjunta al presidente del gobierno. Bueno, será el viernes a las nueve de la mañana, en el espacio Hoy por Hoy, que dirige Carlos Francino, pero la entrevista la van a realizar de forma conjunta los cuatro. Más, esta temporada, dentro de unas semanas, vamos a celebrar el 20 aniversario del Hablar por Hablar, el espacio líder de las madrugadas. Y estamos preparando un programa en el que esperamos contar con todas las presentadoras que ha tenido ese espacio en estos 20 años. Estamos trabajando para hacer un programa en el que se sienten ellas una vez más. En el Hablar por Hablar, para hablar de nuevo con sus oyentes. Un programa que empezó hace 20 años y que estrenó Yema Nierga. Y una cosa más. Sabéis que buscamos siempre, porque es nuestra obligación, buscamos siempre el talento y el conocimiento. Tratamos de buscarlo e incorporarlo a nuestros equipos, pero esta temporada vamos a tratar también de conocer todo el talento y todo el conocimiento que hay en la sociedad española. En octubre, nuestros programas Magazine van a hacer una gira intensiva de 15 días. Dos semanas de carretera, todos ellos, el Hoy por Hoy, la ventana, hora 25, a vivir que son dos días, cada día en una localidad distinta, cada uno de ellos, muchos kilómetros de ruta, para conocer dónde están y quiénes son los mejores. Toda esa cantidad de talento apabullante, toda esa cantidad apabullante de talento que hay en la sociedad española. Queremos conocerlos y queremos también que nuestra audiencia los conozca. Porque en el talento y en el conocimiento que existe en grandes cantidades, aquí, muy cerca de nosotros, a nuestro alrededor, está el futuro de una sociedad tan apasionante como la nuestra. Y, por supuesto, están también todos los proyectos que prepara la nueva relación de deportes, que reúne la experiencia, por un lado, y la juventud y el talento de la renovación, por otro. Sabéis que el larguero está de gira, en estos momentos con la vuelta, y Carusel está preparando también un buen número de proyectos que poco a poco os iremos contando. Estaremos allí donde esté el deporte español, porque un momento como este, donde el deporte español se merece mucho reconocimiento, queremos que, para contar lo que ocurre con el deporte español, esté el mejor equipo de deportes de la radio. Lo tenemos aquí, como tenemos también aquí a los mejores colaboradores y especialistas en el mundo deportivo que han querido acompañarnos. Habrá más cosas, ya os lo he dicho, muchas más, con las que pretendemos sorprenderos, pero ahora lo importante son ellos. Gemma. Muy bien, buenos días. Bienvenidos también a una nueva temporada. Quiero empezar por Javi Hoyos, para decir que la primera vez que oí a Javi Hoyos frente a Carusel, sentí un gran orgullo, Javi, porque después de todo lo vivido, y después de esa marcha inesperada y muy dolorosa de compañeros que habían estado aquí toda la vida con nosotros, pues bueno, me di cuenta que la cadena SER de nuevo demostraba que era capaz de sacar de la cantera lo mejor y a los mejores, y eso es lo que estáis demostrando al frente de Carusel. Trabajar en la cadena SER es un buen antídoto contra la vanidad, porque cada día te das cuenta, y yo llevo aquí ya muchos años, que somos importantes, lo somos los comunicadores que estamos aquí, pero la fuerza, lo que verdaderamente sostiene a este edificio, radiofónicamente, es la fuerza del equipo, es la fuerza de la marca SER. Yo al menos en la ventana que empiezo mi decimocuarta temporada, pues siempre he intentado moverme con ese espíritu, el espíritu del equipo, el no creer tanto en la inspiración individual, sí creer en el acierto colectivo de toda mi gente. Desde que empecé la ventana prácticamente somos los mismos, los mismos compañeros guionistas y los mismos colaboradores, Juanjo Millás, Javier Cansado, Boris Izaguirre, etcétera, etcétera, y así seguiremos una temporada más. Si os digo que venimos valientes, sin ganas de acobardarnos ante tardes complicadas, hacer la ventana a la hora que es a las cuatro de la tarde, bueno, pues te provoca que haya tardes que levantas un programa con cuatro mimbres. Bueno, no nos da ningún miedo, al contrario, yo creo que nos crecemos cuanto más difícil se pone el día, cuantas más piedras en el camino, pues sacamos la pala y con más fuerza limpiamos todos los obstáculos que encontramos por delante. Esta va a ser una nueva temporada. El viernes un oyente fue muy bonito porque cuando Juanjo Millás planteó un tema de denuncia a los servicios de atención al cliente de las compañías telefónicas, un oyente llamó y dijo, una vez más, la cadena SER va pegada a mi vida. Y pensé que era un buen lema, es decir, esta temporada seguiremos pegados a las vidas de nuestros oyentes con la compañía de todos vosotros. Y dejo ya la palabra para Carlas Francino. Muy bien, vamos a ser breves, porque bastante que hablamos cada día. Como nos ganamos la vida en esto, lo de la moderación y la contención no es nuestra principal virtud. En cualquier caso, recogiendo las palabras de Gemma, yo estoy muy contento porque cuando llegué aquí, esta es mi sexta temporada, lleva bastante menos tiempo que la mayoría de los que nos sentamos a esta mesa y por las sellas alrededor. Si intenté tener muy claro el mensaje de partida, de hacer o de seguir haciendo, como se hacía en esta casa, una radio coral, estas no son ni personas ni son proyectos unipersonales. La palabra equipo la vais a escuchar repetida varias veces, pero no es ocioso ni es casual. Y en este equipo, por ejemplo, en Hoy por Hoy, esta temporada, donde mantenemos el grueso de la gente habitual y de los colaboradores, pues se incorporan nombres que creo que pueden aportar miradas muy interesantes a la vida y a la actualidad. Desde Eduard Punchet, a Paco Escribano, José Mar Izquierdo, José Antonio Zarzalejos, Vicente Jiménez, a los que se unimos los Tony Martínez, Joana Bonet, Michael Robinson, Carlos Bollero, Martín Berasategui. Hombre, yo no diría un Dream Team, pero es un equipito que no está mal y que va creciendo cada temporada. Yo el otro día, todavía en vacaciones, hace un par de semanas, estuve en los estudios de la SER en Tarragona, que pedí un despacho para hacer una reunión con algunos integrantes del Hoy por Hoy y ahí nos vimos para preparar cositas y acabar de cerrar historias. Tenían en el despacho una foto de la primera temporada de cuando llegué yo. Miré la foto y, hostia, digo, faltan unos cuantos. Faltan unos cuantos. Y ver esa foto me permitió un par de reflexiones, esas son muy rápidas. Bueno, aparte de decirles que la cambien, que ya toca. La primera es cómo han cambiado los signos y los iconos de la publicidad. Hace seis temporadas era una imagen así como medio retro de años 40, una foto de estudio negro, y hoy somos un poco entre las caras de Belmez y los otros, si habéis visto esto. O sea, que esto ha cambiado mucho, el lenguaje cambia. Son campañas distintas, pero con el mismo mensaje de equipo, que eso está muy bien. Y la segunda reflexión, que seguramente es la más importante, es que efectivamente, como decía Gemma, la potencia de esta casa es la marca. Hay caras que ya no están en esa foto y algunas por motivos muy tristes, pero esto ha seguido funcionando. Yo no sé si somos un trasatlántico, porque eso sería muy pretencioso decirlo, pero una patera no. Aunque algunos quieran vernos como una patera, desarrapados, pues la verdad es que no lo somos. Y yo, la verdad, llevando en esta casa, en esta segunda etapa, seis años ya, o cinco años y pico, creo que el trabajo de cada día nos permite algunas cosas muy importantes en los tiempos que corren. La primera y más importante, reivindicar el valor de la información, de la información honesta. La ser es información. En segundo lugar, reivindicar que se puede tener y se debe tener ideología sin ser sectarios. No lo somos. Tenemos ideología, pero no somos sectarios. Somos plulares, somos abiertos. Y la tercera, reivindicar también el valor del entretenimiento, porque el humor y la risa forman parte de nuestra vida. La vida es así, España y los españoles son así, y la ser es lo que más se parece a España y a la vida. Y por lo tanto, en fin, siento como somos equipos donde, como en todos, hay hostias dentro del vestuario, porque las hay, cuando salimos a jugar, ahí lo que nos interesa es el partido. Y este año vamos a seguir exactamente igual, sin acobardarnos, ilusionados, con gasolina, porque la competencia es muy sana y la competencia nos enriquece a todos. Y desde esa óptica de que nos enriquece a todos, me voy a permitir añadir, sugerir algo que no tiene tanto que ver con la campaña, pero con el eslogan. Si se le puede poner alguna cosita más. Mirando siempre al futuro, ¿eh? El pase lo que pase es el mensaje central. Pero yo creo que también se podría decir, pisen lo que pisen, pacten lo que pacten, e incluso paguen lo que paguen, está la ser. De verdad.